Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, ahorita suprimimos los micrófonos. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es el ingeniero Salvador Melgoza Belmonte y soy el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Y nosotros tenemos círculos de estudio normalmente cada semana. Hola, ahorita a mediados de la presentación del ingeniero Ruter, platicaremos un poco de estos círculos de estudio un poco más. Y mientras tanto, pues les doy la más cordial bienvenida. Y vamos a ver el tema del día de hoy de la seguridad eléctrica NFPA 70E 2021, que de la cual nos va a hablar el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Ruter, ya de una amplia experiencia en este y otros campos, ¿verdad? Entonces, aprovechémoslo. Nos vamos a dejar ver que no cambie aquí la pantalla por alguna razón. Ah, ya está. Entonces, les decía que el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Ruter, que va a ser nuestro expositor en esta ocasión de amplia experiencia, tiene 20 años de experiencia en seguridad e higiene, es egresado de la Universidad Veracruzana, y como ingeniero mecánico electricista, trabajó en asesoría, KRO, asesoría industrial, en servicios de ingeniería y verificación, de la cual es fundador. Estudió también en el Instituto Europeo de Postulado, una especialidad en seguridad y salud en el trabajo. Tiene certificación en seguridad y salud oficial. Dice aquí OSHA, no sé exactamente qué se hace, ahorita que lo platique, y fue acusada en la Universidad de Texas de Arlington. También es unidad de verificación en la norma 20, Secretaría del Trabajo 2011, y en la norma 22, de la Secretaría del Trabajo 2015. En la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, es experto técnico EMA, en norma Secretaría del Trabajo y Prohibición Social, experto técnico EMA en instalaciones eléctricas, y experto técnico EMA en instalaciones de aprovechamiento de gas LP y natural. Es asociado fundador de VSTPS Mexicana Sociedad Anónima. Es secretario del comité, y pues es miembro de nuestro Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, donde es perito en instalaciones y RSP de calderas. Entonces, los dejo con el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Ruter, háganle las preguntas, él no lo comentó, pero acostumbra a él mismo preguntar cuando, si alguien tiene una pregunta o no, pueden usar el micrófono o poner la pregunta en el chat, como ustedes gusten. Así que, adelante Gustavo, bienvenido nuevamente, como siempre, y te dejamos aquí con nuestros participantes del día de hoy. Buenas tardes. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, muchísimas gracias de nuevo, y la verdad que es una ocasión muy especial el día de hoy, porque esta norma, bueno, mientras el ingeniero me pasa controles, les comento que esta norma es el día nueve, el día nueve de este mes. Es una norma que todavía está calientita, acaba de salir, trabajaron obviamente estos hombres tres años para elaborarla, y, pues, nos hemos dado a la tarea de, y digo no, porque me ha hecho favor algunos otros colegas de ir colaborando, enriqueciéndola, enriqueciendo los apuntes y todo, y siguiendo algunos otros profesionistas del extranjero, como Jim Phillips. Entonces, la verdad que ha sido algo de trabajo, que se ha estado reuniendo por algunos años, y algunos últimos meses. Voy a apagar mi cámara para mejorar el, la transmisión, espero me escuchen bien, no sé si me siguen escuchando, por ahí Daniel dice se cortó el audio, les voy a pedir si me confirman, si el audio sigue, y en el chat si son tan amables, se escucha bien, qué amables, muchas gracias, y si ven finalmente la pantalla, si ven la pantalla completa, si ven la pantalla completa, porque luego a veces sale la pantalla, y una pantallita a un lado. Si se ve bien. Gracias ingeniero, qué amable, muchas gracias. Pues comenzamos, ya en otras ocasiones, he tenido el gusto de participar en algún webinar, de la NFPA 2015, en bueno, en cursos de 2015, y en 2018, ya con webinars, y, y cursos en línea. ahí está el teléfono del CIMEC, por si se quieren comunicar, 442-229-1116, también sería bueno que les apuntara, 1166, y que le apuntara a la página web, ingeniero, y el correo, yo también por mi parte, hago mi comercial, ahí voy a poner el correo del boletín, si no conocen del boletín, se están perdiendo de algo, ahí para que se metan a nuestra página web, que la va a poner el ingeniero Melgoza, y pueden bajar el, el boletín, que ya lleva dos ediciones, con muy buenos artículos, y, nuestros patrocinadores, también participan en él, ahí pueden ver todo lo correspondiente, pues, aquí estamos a sus órdenes, me siento muy honrado de pertenecer ya al CIMEC, ya cinco años que me han aguantado, y sigo aquí, entonces, espero seguir algunos más, la presentación, digo, no, aquí en México tenemos, digo, para los extranjeros, tenemos un, este, para los hermanos de, de otras latitudes, la expresión dice, no hagas caravana con sombrero ajeno, entonces, para evitar eso, nosotros lo que vamos a, a presentar es, una presentación basada, en, en la autoría de este señor, claro, tropicalizada, mejorada, y aumentada, por nuestro colegio, ¿verdad?, por su servidor, entonces, vamos a, a tomar como base, porque todavía la norma no llega a nuestras manos, ahorita lo que hemos estado, recolectando de información, son las publicaciones del comité, que vamos a ver aquí adelante, las publicaciones del comité, que han estado trabajando, desde el 2018, fíjense, con un borrador, luego, una reunión en 2018, también, un reporte, preliminar, en 2019, un segundo reporte, también, el tercero, en agosto de 2019, y finalmente, un segundo reporte, en borrador, en enero de 2020, de ahí, ha estado saliendo, todo esto, y ya finalmente, pues, tuvimos un poquito de ayuda, de los norteamericanos, para obtener, la versión final, ya con los cambios, ¿a qué obedece, la necesidad?, bueno, pues, ellos tienen, cambios, cada tres años, de norma, son muy estrictos, son muy disciplinados, y ellos, cada tres años, tienen su upgrade, ¿verdad?, su mejor, su mejora, su nueva versión, y ellos, siempre, manifiestan, estadísticas, como esta, ¿no?, infortunadamente, dice que, en ese periodo, pues, murieron 739 personas, por exposición, a la electricidad, ¿sí?, los trabajadores, de acuerdo a la ocupación, fueron el 47%, las personas, de reparaciones, 22%, el 80%, fueron exposiciones directas, cuando estaban, construyendo, reparando, o haciendo limpieza, ¿sí?, los trabajadores, resultaron expuestos, en la mayor parte, de los casos, en construcción, limpieza, esto, y reparación, el 37%, utilizando herramienta, y maquinaria, bien, pues, basados, en estos datos, ellos, tienen, eh, la motivación, ¿verdad?, de ir mejorando, e ir bajando, estos terribles números, ¿qué sucedió?, bueno, teníamos una versión 2018, de la norma, NFPA 70E, que es para la seguridad, eléctrica, en los centros de trabajo, ¿bien?, entonces, hubo, 332 entradas, 86 revisiones, y en la segunda, hubo otros 115 comentarios públicos, y 43 revisiones más, y de acuerdo a todo, este gran trabajo, salió ya una versión 2021, el 9 de septiembre, de este año, hace 20 días, señores, ¿cuál es el aspecto más importante, para la seguridad eléctrica?, ¿cuál creen que sea?, recuerden que aquí, como bien dice el ingeniero Melgoza, yo pregunto, para confirmar que siguen ahí, para confirmar que siguen pendientes, me pueden contestar en el chat, o pueden contestar como ustedes gusten, el equipo de protección, la seguridad de las personas, caliente, caliente, ¿qué más?, ¿alguna opinión más?, y nos vamos a la otra lámina, ¿qué es importante, el equipo de protección, definitivamente, y más que importante, aún la seguridad de las personas, Luis Martínez le dio, fíjense, la eliminación de los riesgos, de los peligros, ¿verdad?, traducido literalmente, en Estados Unidos, del inglés al español, pues sería peligro, pero nosotros, como involucra probabilidad, posibilidad, entonces, lo manejamos como riesgo, ¿bien?, entonces, eliminar los peligros, y los riesgos, bueno, ¿cuáles fueron los cambios, del artículo 100?, recuerden que este webinar, es de cambios, bien, entonces, algunas definiciones de plano, fueron borradas, ahí oprimieron, oprimieron el delay, como dice la tecla, y otras fueron cambiadas, para poder alinearse, con el NEC, el NEC, que es NFPA 70, a secas, que es el código, eléctrico, de Estados Unidos, pues, esta alineación, ya para hacerlo redundante, para que no tengan, unas palabras acá, y otras allá, se alineó, todo con el NEC, empezamos, Balaclava, decía que, era compuesta, por dos palabras, el HUD y el SOC, entonces, fueron borradas, y ya se define, ahora, nada más, como balaclava, bien, y dice, prenda protectora, se quitó lo de capucha calcetín, tipo capucha, que protege el cuello, y cabeza, excepto por una pequeña porción del área, y de siete osis, sin embargo, algunos fabricantes, como el de la foto, pues, no cubrían nada, no descubrían nada más, la nariz, y los ojos, sino que también hasta parte de la boca, y otros fabricantes, nada más descubrían los ojos, y, era un show, la verdad, entonces, para poder alinear a todos, dijeron, bueno, que deje una pequeña porción descubierta, y que se queda así ya la definición, prenda protectora, de tipo capucha, que protege cuello, y cabeza, excepto por una pequeña porción, de la cara, si, bien, barrera, tenemos otra, y ahí se ve la línea que tacha, el, el texto, y le quitaron la parte donde dice, prevenir, acceso no autorizado, ¿por qué? Porque, la barrera es una obstrucción física, dice, que se coloca intencionalmente, para prevenir el contacto con un equipo energizado, de conductores y partes energizadas, pero la verdad, la barrera no previene el acceso no autorizado, entonces, yéndonos en esta lógica, pues, la barrera, pues, quien quiere la brinca, o quien quiere la pasa por debajo, o quien quiere la retira, entonces, la barrera, no tiene como objetivo prevenir el acceso, no es un vigilante, entonces, como esta acción, no la puede hacer la barrera, se recortó, la definición, y queda finalmente así, bien, condición segura del trabajo, esta la verdad, costó, ahora sí que costó mucho trabajo, cambiarla, adaptarla, y dice que es un estado, donde el conductor, o parte de un circuito, o de los circuitos, ha sido desconectado, de las partes energizadas, como bueno, bloqueado y etiquetado, a través, de lo que llamamos, loto, de acuerdo a estándares establecidos, y probado para verificar, ausencia del voltaje, y si fuera necesario, decía, puesto a tierra, entonces, como, es una condición, ellos buscaron en el directorio, que es condición, ¿sí? Entonces, dice algo, que, es relacionado, con la apariencia, la calidad, y el orden del trabajo, entonces, la condición, segura, llegaron a la conclusión, ellos, que es un estado, no un procedimiento, estaba definida, como un procedimiento, no como un estado, entonces, la condición segura, ¿alguien sabe, qué es la condición segura? Les repito, como esta es de actualización, no, no, no entramos en todos los temas iniciales, ¿verdad? Ya, ya nos, nos brincamos directamente a los cambios, pero sí sería bueno, conocer la, la, la opinión, ¿qué sería la condición segura? ¿Qué entendemos por la condición segura? O si alguien tiene ahí su norma anterior, la 2018, que nos, que nos indique que es la condición segura, ¿Nadie? Bueno, la condición segura, es, cuando retiras la energía, esa es, esa es, la condición segura, entonces, igual, voltaje igual, a cero, ¿ok? Entonces, no es un procedimiento, es una condición, bien, y se quedó así, una condición de trabajo eléctricamente seguro, no es un procedimiento, es un estado, en el cual, todos los peligros, de conductores, o partes, de circuitos eléctricos, con los cuales un trabajador, pudiera quedar expuesto, sean mantenidos, en un estado, desenergizado, para el propósito de eliminar, temporalmente, los riesgos, por el periodo de tiempo, en el cual, este estado, es mantenido, o sea, es un estado, temporal, tenemos otra definición, también, equipo resistente al arco, dice, desde equipo resistente al arco, puede estar un interruptor, entonces, la palabra interruptor, ya se removió, porque existen, muchos más equipos, equipo es todo aquello, que controla, administra, acondiciona, transforma, o adecua, la energía, entonces, no nada más, son interruptores, y quedó, como equipo diseñado, para resistir, equipo, ya no dice interruptor, diseñado, para resistir, efectos de una falla, de arco interno, y que dirige, la energía liberada, internamente, lejos del trabajador, entonces, estamos hablando, de un tablero, como le llaman, esos tableros, alguien sabe, en inglés, como le llaman, a los tableros, de ese tipo, o, es como una especie, de metal class, bien Sergio, gracias, y que hace el tablero, metal class, pues dirige, en otra dirección, la salida, de los gases incandescentes, del arco, si quieren ver, equipo resistente al arco, bueno, hay una nota, para equipos, que tienen más de 52 kb, para, conformar, sus posibles fallas internas, y consultan, el IEEE, C37, 20.7, y ahí van a encontrar, más información, si quieren ver, más información, aún, para lo referenciado, al anexo, o, donde viene, lo referente, al equipo de arco, bueno, en el anexo, o informativo, ahí van a ver, los requisitos de seguridad, para equipo, resistente al arco, riesgo, riesgo de choque, bueno, pues, es una fuente, de posible herida, o daño a la salud, asociado, con la corriente, a través del cuerpo, causado por el contacto, o sea, es la electrocución, o aproximación, a la exposición, de conductores eléctricos, o partes, de circuito energizado, y pues, aquí vemos, que, esta, esta foto, indica que está energizado, y expuesto, es lo mismo, energizado, que expuesto, y, no, dice, está energizado, bueno, en un momento dado, podría el equipo, estar energizado, más, no expuesto, y en esta otra, aquí, que creen que pase, miren, ahí si estaría, energizado, y, expuesto, verdad, aquí vemos, por ejemplo, una, un cuarto de tableros, donde están, pues, muy bien manejadas, las distancias, las alturas, etcétera, el equipo está energizado, más, no está expuesto, entonces, ahí, eliminamos, gran parte, del riesgo, que, tan importante, es, todas las puertas, cerradas, y en su lugar, y todas las cubiertas, colocadas, y, aseguradas, en su lugar, ahora, aquí, ¿cómo está esto, entonces? A ver, si me contestan, energizado, y expuesto, ahí están, cumpliéndose, las dos condiciones, verdad, que no deseamos, normalmente, debe de estar, desenergizado, para que pudiera, estar expuesto, verdad, para poder trabajar, en él, bien, muchas gracias, por contestar, dice, que expuesto, es una referencia, aplicada a conductores, o partes de circuitos, energizados, capaces de ser, inadvertidamente, tocado, o aproximado, tan cercanamente, como una distancia, de seguridad, para una persona, recuerden, la distancia, de seguridad, pues, la van a encontrar, en las tablas, de NFPA 70E, de acuerdo al voltaje, hay una distancia, de seguridad, mínima, que se debe respetar, aplica a conductores, dice, o partes, de circuito eléctrico, que no están, propiamente, resguardados, aislados, o separados, no en todos los casos, tenemos resguardo, aislamiento, y separación, voltaje nominal, pues, hubo una nota adicional, una nota 3, para este tipo, de instalación, de baterías, ahora es muy común, por, los sistemas, los respaldos, por, daicos, verdad, aunque existe, aunque esa 48 volts, y la norma, no exige, o no exigiera, en un momento dado, para circuitos, convencionales, que no fueran baterías, que los 48 volts, tuvieran un permiso, de trabajo, o, medidas especiales, para trabajo energizado, puesto que 50 volts, es la frontera, estos de 48, que se adicionaron, a la nota 3, correspondientes, a las baterías, si lo van a subir, ahora a 60, porque, porque hay voltajes, flotantes, a 58 volts, por aquello, de las cargas, y descargas, ¿no? Entonces, y, y también la entrada, y salida de carga, ¿no? Entonces, por eso es que, este tipo de instalaciones, de acuerdo a NFPA 70E 2021, y su numeral 3, de voltaje adicionado, implican ahora, una evaluación de riesgo, tanto de choque, como de arco, el proceso, de carga y descarga, y también, el permiso de trabajo estricto, por ahí dice, Acer Aspire, bueno, es que trae el nombre del, del ordenador, dice, en la NFPA, en alguna tabla, de separación de equipos, es decir, una condición, eso, mi amigo, es del NEC, pero también lo puedes ver, en la NOMCD, ¿sí? Lo puedes ver, en el artículo 110, me parece que la tabla, a ver si me ayuda, el maestro Ugal, es 24, para menos de 600 volts, y una tabla, 30 y algo, para más de 600 volts, es ese espacio, del trabajo entre equipos, bueno, nos vamos al 110, perdón, requerimientos generales, para las prácticas, relacionadas con trabajos, eléctricos seguros, ¿qué sucedió, con este artículo? bueno, pues, el 101, del 110, perdón, guión, punto 1, 2, 3, 4 y 5, aquí están en la parte izquierda, en la 2018, bueno, así estaban, programa de seguridad eléctrica, requerimientos de entrenamiento, responsabilidades del anfitrión, y el contratista, cuando subcontratas, algún servicio externo, equipo de instrumentos de prueba, equipo eléctrico portátil, de cordón y clavija, taladros, pulidores, etcétera, protección de falla a tierra, para estos números, y modificación de protección contra sobrecorrientos, en los ajustes, ¿qué sucedió con todo esto? bueno, corrieron los números, de, aquí está entre paréntesis, el que era 1, ahora es 5, y así sucesivamente, hasta el 11, o sea, el 1, pasó a ser el número 5, ¿está claro? ¿qué sucede? ¿qué significa? bueno, metieron 4 incisos, aquí está ya como quedó, entonces, de como estaba en 2018, a la izquierda, ahora quedó hacia la derecha, son los mismos, solo que ahora se agregaron, los que están en rojo, se agregó prioridades, porque prioridades andaba por el 105, se arregló, se colocó generalidades, en el punto 2, porque andaba en el 120, andaba en un artículo más lejano, se colocó, el 132 y 2A, que son de trabajos, energizados y condiciones eléctricas seguras, porque andaban aún más lejos todavía, entonces, estas personas dijeron, bueno, si esto es tan importante, tiene que ir al principio, Fernando y Donicio, dice que la tabla, ya ven, 110, 26, para menos de 600 volts, y la de más de 600 volts, mi amigo, a 110, 31, perfecto, muchísimas gracias, eso es para que tú veas la distancia entre tableros y tableros, de frente a los lados, etcétera, bien, continuamos, entonces, prioridad, es la primera que se puso, venía del 105, 4, ¿por qué? porque en aquel momento se agregó, pero no se reordenó, entonces ahora dijeron, no, hay que meterle orden, ¿no? y prioridad, bueno, factor de condición que privilegia el trato como algo más importante, eso significa, ¿no? Prioridad quedó así, eliminación de riesgos debe de ser la primer prioridad, ¿sí? ¿por qué? porque si nos referimos a la norma ANSI Z10 del 2014 o a la ANSI a hija del 2012, me parece, ellas son normas para el control y eliminación de riesgos, entonces los controles de eliminación comienzan con la eliminación, entonces si la eliminación es importante, no puede dejar de ser una prioridad, por eso dice aquí la nota, la eliminación es el método de control de riesgos, listado en primer lugar en la jerarquía de control de riesgos, que tiene 115H3, que está referenciada a ANSI Z10, si quieren ver cómo evaluar el riesgo y controlarlo, bueno, el anexo F ahí los espera. Nota informativa 2 dice, una condición de trabajo segura es un estado en el cual todos los conductores y partes de un circuito eléctrico peligroso con el cual un trabajador puede exponerse, están colocados y mantenidos en estado desenergizado para el propósito de eliminar temporalmente esos peligros, o sea, el estado de la condición segura es temporal, mientras tienes tú bloqueado y candadeado e identificado con algunas etiquetas o de alguna forma que más adelante vamos a ver cuáles son las opciones, y tienes controlada esa energía. Vea el 120 para requerimientos de establecimiento, o sea, cómo establecer la condición segura del trabajo, en el anexo F, respecto a la jerarquía de control de riesgos. Pero vamos a ver tantito que es el riesgo para acordarnos, miren, ustedes tienen una tarea, aquí este individuo que está haciendo el monito, tiene que ir a picar piedra, ¿no? Es un pica piedra este hombrecito, pero resulta que tiene un peligro, la parte de arriba puede caérsela encima, ¿no? Ese es el peligro. Si él no se expone, pues no habrá riesgo, pero si él se expone, existe la probabilidad de que ese riesgo de la caída del material ocurra sobre él. Entonces, aquí espero que diferenciemos bien entre peligro y riesgo. El peligro es la propiedad, bueno, pues tenemos el peso y la gravedad, pero no se convierte ese peligro en un riesgo si no nos exponemos. Si él guarda su distancia o lo hiciera con una máquina, digamos que tuviera un brazo largo o con un robot, ¿no? Vamos a ver cómo lo explica este cuadro. Vean, lo primero sería que él eliminara el riesgo. Entonces, él se coloca a una distancia enorme y dinamita esto y se acabó. Ese sería lo primero, eliminación, sustitución sería que en lugar de que él fuera, fuera una máquina. Aquí ven al robotito, ¿no? La ingeniería, bueno, él va a colocar unos ramblo, rambox, ¿verdad? No sé si ustedes ya los conozcan, los que manejan prensas, que es para colocar peso sobre ellos y soportar cargas muy pesadas. Va a apuntalar prácticamente, pero el apuntalamiento lo va a hacer un ingeniero y necesita obviamente una labor de ingeniería. Administración es otra jerarquía más baja donde dice, bueno, yo te advierto y de acuerdo a las condiciones, etcétera, tú decides cómo administrar el riesgo disminuyendo la exposición en tiempo, etcétera, etcétera. Finalmente, la jerarquía más baja, la que no debemos de ocupar o ya solamente bajo condiciones que digan, es que no pude eliminar el riesgo, no lo pude sustituir, no hay ingeniería que me ayude, tampoco la administración me va a resolver, solamente tengo que atacar el problema con, ¿cómo se llama esto? Equipo de protección personal. Entonces, al momento en que él se pone un casco y unos, y unas botas con casquillo o lo que sea, él está administrando el riesgo. Recuerden, cuando ustedes se coloquen el EPP, ustedes están administrando el riesgo, se están involucrando, se están exponiendo. Bueno, pues, ANSI Z10 aquí lo maneja en esta pirámide. Lo mejor que puedes hacer es eliminación de más efectivo a menos efectivo, ¿verdad? Eliminar, ya vimos que sustituir, control de ingeniería, control administrativo, finalmente, la opción última, manejar equipo de protección personal. ¿Cómo lo interpreta NFPA 70E? Bueno, ellos dicen eliminación, sería entonces conductores y partes de circuito en condición de trabajo segura, o sea, es voltaje cero. sustitución, sería la segunda opción, reemplazar el peligro, y dice, reducir la energía utilizando circuitos de 120 volt o menos, ¿sí? control de ingeniería, bueno, proteger los conductores y partes con aislantes, ¿verdad? Con barreras, etcétera, para reducir, más no eliminar, ya no se va a poder eliminar, pero vamos a reducir la probabilidad de contacto intencional o no intencional o la falla de arco. Aquí coloca otra que es la alerta que es parte del control administrativo señalizar, ¿no? Pero lo divide, lo subdivide porque la alerta nada más es mostrar un cartel que dice peligro, ¿verdad? Y el control administrativo pues ya es un procedimiento para realizar el trabajo, herramientas como la planificación del trabajo y el permiso de trabajo energizado. Finalmente, bueno, vamos a elegir el equipo de protección. Si nada de esto funciona, vamos a implementar, claro, todo esto es en evaluación, no lo vas a hacer ensayo y error físico, vas a hacer una simulación, ¿verdad? Y finalmente dices, bueno, aquí no hay de otra más que entrarle con equipo de choque y de relámpago de arco, o sea, con shock y arc flash. Entonces, ¿qué significa el choque? El choque es la electrocución debido al voltaje. Para protegernos de voltaje, el EPP deberá de ser aislado para ese voltaje. Para protegernos contra el arc flash o el relámpago de arco, el EPP deberá ser suficiente para soportar la intensidad calórica de ese arco. planificación del trabajo seguro dice que una nota fue adicionada en la lista de comprobación del anexo y habrá que ver la figura y dos para checar ahí la nota, pero les voy a mostrar una tablita de esa figura. Bueno, aquí está, mira, se recomienda labores siempre cuando cuando se hace algún procedimiento y fijas objetivos los manejas en infinitivo. Vean, identificar, preguntar, verificar, conocer, pensar y aquí sería preparar, ¿verdad? Aquí la traducción pues no, no fue muy correcta, pero todos van en infinitivo. Entonces, con esta tablita ustedes van a obtener esta presentación en la página web, no se preocupen si vamos un poco rápido porque son 120 diapositivas y vamos en la 40, entonces no se preocupen si no pueden anotar todo, va a estar ahí en la presentación disponible para ustedes en la página web del CIMEC. Hubo otro ajuste aquí en 102, dice que los conductores eléctricos no se consideran en condiciones de trabajo de la experiencia segura hasta que hayan cumplido los requisitos de 120. 120 es para el establecimiento de la condición segura, ahorita lo vamos a ver. Dice que se utilizarán prácticas de trabajo seguras aplicables al voltaje y al nivel de energía. Recuerden, el voltaje para el choque eléctrico, el nivel de energía para el relámpago de arco. 110.3 pues estaba en 132, lo jalaron a 110.3 y habla de la condición segura y los requerimientos estaban en 132, ahora se prioriza y se enfatiza la desenergización como punto número uno del programa de seguridad eléctrica. Recuerden, el programa de seguridad eléctrica es un sistema de gestión para la administración de estos dos riesgos. ¿Cuáles son los dos riesgos? ¿Me los pueden escribir? El peligro es la electricidad, pero los dos riesgos ¿cuáles son? Chote y arco. Bien, Sergio, gracias. Continuamos. Dice, condición de trabajo eléctricamente segura, se agregó lo siguiente, conductores y partes de circuito eléctrico energizados que operan a voltaje igual o mayor de 50 volts. La frontera en la versión 2012 y 2015 era 100 volts. En la versión 2018 bajó a 50. Deben ser expuestos en una condición de trabajo segura antes de que los trabajadores desarrollen los trabajos. Y se deben de, y dice, el trabajador no se encuentra en la frontera de aproximación limitada, más adelante vamos a ver de qué se trata, o interactúa con los conductores copartes y se expone a relámpago de arco. Entonces, el comité pues tomó aquí una decisión para poder hacer estos ajustes y todo, y había unas normas de referencia, pero fueron removidas a anexos informativos. Antes daba una pequeña descripción, por ejemplo, de cómo se hacía, por ejemplo, por citar el 130 que hablaba del riesgo, de la relación del riesgo, bueno, ahora lo mandó a un anexo. Entonces, para no hacer, para no engordar la norma con otras normas, lo mandó a anexos. No sé si me explico. Aquí en generalidades, en el programa de seguridad, dice, el patrón debe implementar y documentar un sistema. Recuerden que el programa de seguridad eléctrica es un sistema de seguridad eléctrica, es un sistema de gestión para tomar medidas apropiadas contra los riesgos y le tacharon esto, ya no lo lleva. Dice, decía, el programa de seguridad eléctrica debe implementarse como parte del programa de seguridad y salud del sistema de gestión del empleador cuando exista. Entonces, vamos a ver cómo queda. Decía, cuando exista. Dice, que veas el anexo P para ver ahora cómo implementar un programa de seguridad eléctrica sin un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque no todos tienen un sistema de gestión ISO 45001 o por lo menos el antecesor OSAS, OSAS, no OSHA, OSAS 18001. No todo el mundo lo tiene. Ahora, salió ISO ISO 3001. Por eso que ya la norma ya no se avienta a su propia metodología ni se involucra en algo de que si tienes o no tienes. A ver, si tienes el sistema de gestión lo integra. Y si no lo tienes, en la nota te dice que te vayas al anexo P y ahí te va a decir cómo. ¿En base a qué? A ISO 31000. Error humano. El procedimiento de evaluación de riesgo debe considerar el potencial del error humano y obviamente sus consecuencias negativas en personas, procesos, ambiente y equipo. Así estaba. Ahora lleva un agregadito más. ¿Qué dice? Bueno, dice que debes de considerar el potencial del error humano y sus consecuencias sobre personas, procesos y ambiente y el equipo, pero ahora le agregaron en relación a los riesgos eléctricos del centro de trabajo y te da un anexo Q para que puedas tú evaluar el error humano. recuerden recuerden que ahora la seguridad a partir del 2014 para acá las normas ISO están alineadas para considerar en gran parte la seguridad basada en comportamiento. Bien, el 115K habla de la política del trabajo seguro. Es una nueva subsección y dice que el programa de trabajo seguro recuerden que es un sistema de gestión debe incluir una política de condición de trabajo eléctrico seguro que cumpla 110.3 entonces hay que ver los requerimientos del 120 para dar claridad a esta política. Tú la tienes que establecer como empresa porque cada empresa es un traje a la medida. El entrenamiento adicional y reentrenamiento. Se colocaron las palabras entrenamiento adicional ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que recibió el entrenamiento hace, no sé, 10, 15 años y dice pues yo ya fui a la primaria no voy a volver a ir pero debe de reentrenarse. Nosotros lo estamos haciendo aquí como la mejor muestra ¿no? Una nueva norma te tienes que actualizar. Dice aquí una nota del comité que la capacitación y reentrenamiento adicional en práctica laboral relacionada con la seguridad deben de hacerse en intervalos no mayores a tres años. ¿Cómo es que sucede la capacitación o reentrenamiento? No les vas a volver a hablar de las vocales ¿no? Les vas a supervisar e inspeccionar anualmente y vas a ver cuáles son sus lados flacos. Vas a implementarles capacitación en la nueva tecnología. Vas a implementarle en la capacitación recuerdo la revisión de tareas que hagas con menos frecuencia. También vas a revisarle las tareas laborales relacionadas donde no el empleado no utiliza sus deberes regulares. O sea vas a hacerles una auditoría anual y de acuerdo a las partes donde no cumplan sobre eso vas a capacitar. Entonces eso es algo que se ha practicado siempre pero que últimamente se ha perdido. se llama Detección de Necesidades de Capacitación y lo abrevian como DNC Detección de Necesidades de Capacitación. Bien el entrenamiento fíjense ellos como que ya se estaban prescindiendo de esta situación de la pandemia no sé pero desde el año pasado estaban incluyendo los componentes interactivos electrónicos o en red o sea en línea y finalmente 115H4 reconoce el entrenamiento electrónico como parte del entrenamiento formal. Responsabilidades del anfitrión y el contratista recuerden recuerden que hay un patrón que pues tiene gente pero no puede hacerlo todo con su propia gente y algunas veces tendrá que contratar a un contratista entonces el patrón queda como anfitrión el que lo recibe ¿no? Dice que cuando los anfitriones tengan conocimiento de peligros cubiertos por este estándar NFPA 70E que sean relacionados con el trabajo del contratista deben documentarlos en una minuta en una junta y dice que esa documentación dice en los sitios de trabajo habla de la documentación de este tipo de minutas y de este tipo de reuniones resulta que hay sitios con múltiples empleadores plantas muy grandes edificios muy grandes ¿sí? Dice que más de un empleador puede ser responsable de identificar condiciones de riesgo y crear prácticas o sea si tú pasas y ves que los que los chicos del vecino del otro contratista están haciendo algo tú puedes intervenir ¿verdad? No 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 te no no debemos de dejar esto en la ceguera industrial ¿no? Sino que si tú puedes identificar otra condición de riesgo ajena puedes crear esa práctica segura haciendo la observación correspondiente Bueno respecto a equipo e instrumentos de prueba hubo otro cambio decía operando voltajes iguales o mayores si ahora se colocó donde el riesgo exista ¿por qué? porque cuando tú hablas de operando voltajes ¿qué hablas? ¿de qué riesgo? ¿cuál riesgo es con el voltaje mayor a 50 volt? alguien que nos conteste aunque nada más pero resulta que hay dos riesgos más está el art flash y está el art blast ¿quién sabe alguien que sepa que nos diga? pues es un componente del arco eléctrico el onda expansiva dice Luis correcto es todo aquello ¿por qué? porque una parte de cobre ¿en cuántas partes de cobre gas se convierte a 20 mil grados centígrados? ¿alguien sabe? ¿en cuántas partes se convierte 67 mil veces? dice Manuel Sesma Tocayazo saludos entonces ¿cuánta fuerza creen que pueda? a ver Tocayo ¿cuánta fuerza es? ¿en qué unidades lo llegamos a medir? ¿qué tanto será tantito? mucha dice bien contestados bueno pues anótenle dice que la presión es igual a 11.5 veces la corriente de falla dividido entre la distancia a la punto 9 se lo pongo aquí si gustan para que lo calculen P es igual a 11.5 veces la corriente de falla y esto a su vez se divide entre la distancia a la punto 9 y resulta que puede dar 2000 o 3000 PSI ustedes le van a colocar ahí la corriente en amperios y la distancia en pies y les va a dar entre 2000 y 3000 libras por pulgada cuadrada ¿qué nos podrá hacer una presión de 2000 libras por pulgada cuadrada? la sustancia está reclamando su espacio violentamente y lo está haciendo en piclos lo está haciendo en fracciones de segundo nos va a convertir en invertebrados ¿verdad? nos puede hacer tronar los pulmones las vísceras bueno terrible quedó entonces dice que solamente personas calificadas deben llevar a cabo las tareas de prueba medición de voltaje ok personas calificadas no tenemos un estándar en México aún hay algunos estándares sueltos para ciertas tareas pero no hay uno para electricista super plus ¿verdad? bueno el uso del equipo dice el equipo debe ser usado en concordancia esto no lo decía antes con las instrucciones del fabricante y aquí dice el monito instrucciones ¿a dónde aventamos las instrucciones? miren ¿a dónde se van? a la basura es lo primero que tiramos llega el tablerito y lo primero que le ponen lo último que le coloca en la caja el fabricante es un instructivo y dice ojalá lo lean y nosotros abrimos la caja y es lo primero que tiramos por eso se instalan mal bueno ahora deberás de conservar esas instrucciones porque no nada más vienen instrucciones de montaje de instalación sino que también vienen instrucciones de mantenimiento ¿sí? aquí no hay operación porque las instalaciones eléctricas no se operan se mantienen acuérdense es una condición ¿alguna pregunta antes de continuar? ¿todo va bien? ¿todo va claro? sin gusto alante oye es que bueno me conecté un poquito tarde pero bueno alcancé a escuchar que comentabas me quedaron dos puntos uno lo de seguridad basada en comportamiento estamos hablando digo yo vi algo similar pero me lo vendieron como safestar si no o sea de ojos mente en la tarea la línea de fuego etcétera ¿no? una serie de cosas ¿estamos hablando de lo mismo? mira el comportamiento es independientemente a que si eres eléctrico mecánico soldador etcétera donde está el procedimiento de que la gente se eduque ya como un acto reflejo a solicitar instructivos procedimientos permisos ¿sí me explicó? sí claramente o sea ya 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 me cayó el concepto a lo que te referías el otro punto es estamos hablando de reuniones específicas ¿no? con vaya con mi contratista o el que va a hacer el trabajo por ejemplo si en mi planta cada que voy a hacer un trabajo de riesgo hago una capacitación como tal para para la compañía es decir su curso de inducción y vemos los puntos específicos de ese trabajo equivaldría a esto que están pidiendo mira una cosa es el el meeting o sea tu reunión que vas a tener con tu contratista donde tú le vas a comunicar a los riesgos que existen inherentes en tu planta por ejemplo me tocó en un berger por ejemplo por decir una planta una vez había una instalación temporal que ellos tenían ya no la tienen y esa instalación estaba inundada siempre valga la redundancia con agua ¿no? y había los registros entonces afortunadamente ellos me comunicaron ese riesgo y yo le dije a mi gente primero le bajamos la energía comprobamos y luego le metemos mano a los registros ¿no? porque si no con toda la confianza del mundo le metes la mano un registro mojado pensando que todo está bien ¿no? ok entonces mi contratante mi anfitrión fue responsable conmigo y me dijo ten cuidado porque mis registros están inundados y mi respuesta fue hace 18 años y le dije no hay problema así están todos no dice lo que pasa es que hemos detectado años ah totalmente o sea ya no nada más es un registro inundado es un registro que tiene descarga tierra que alguna algún cable anda ahí mal ¿no? entonces sobre esa advertencia le dije bueno entonces tenemos que librar ¿verdad? y entonces me dice bueno pero yo no puedo librar en el día nada más puedo librar en la noche bueno pues cuando quieras pero yo no le meto mano energizado ¿no? entonces ahí cambió inclusive cambió hasta nuestro plan de trabajo ya no pudo ser de día ¿sí? tuvo que ser en el momento en que él ya podía prescindir de la energía ¿no? pero eso es nada más parte de la planificación y la comunicación de anfitrión a contratista muy bien estamos claros gracias Ray gracias por participar mira vamos a ver ahora el 120 que es establecer la condición segura bien dice que hay un procedimiento de candado de etiqueta todos lo conocen como loto ¿no? lock out tag out candadeado y etiquetado pero en realidad es bloqueado y el etiquetado ¿no? el candado es parte del bloqueo ¿sí? bueno dice que debe ser desarrollado sobre la base del equipo y el sistema y deberá actualizar utilizar documentación correspondiente incluyendo dice dibujos y diagramas actualizados pero pues esto estaba así como medio medio flaco y pues ya lo engordaron ¿no? ahora dice adicional el procedimiento debe incluir requerimientos de códigos aplicables ¿por qué? porque entonces tú entendías como loto una cosa otra persona entendía como loto otra cosa y cada quien hacía lo que quería y lo que pensaba y como lo entendía ¿no? entonces dice no debes de hacerlo de acuerdo a un código estándar o regulaciones quiere decir que por ejemplo si en Nicaragua hay una regulación tengo que hacerlo de acuerdo a esa regulación si en el Ecuador tengo otra regulación tengo que sujetarme primero a la regulación local después puedo consultar un estándar o código que me apoye sin embargo los que son digamos lo universales son 29 de las regulaciones federales de Estados Unidos su norma número 1910 del apartado 147 o ANSI AC Z244 esos son métodos regulados ya que son plenamente aceptados internacionalmente son americanos pero son aceptados internacionalmente pues nadie más ha desarrollado esto y en México con mucha pena les digo que no hay una norma de loto no hay una norma de candado de etiqueta y diciéndolo propiamente no hay una norma no existe una norma oficial mexicana ni una estándar de control de energías peligrosas porque no nada más la electricidad es una energía tenemos muchas más energías ahí está el diagrama dicen mira con este pero nos gusta que es del 78 que entendemos por actualizado aquí me gustaría escuchar sus opiniones o leerlas que entendemos por actualizado que tanto es nuevo de que dependerá no hombre existe energía química de gravedad cinética de viento solar no hombre existen muchas energías cinco años para Arnulfo ok cinco años es para el estudio de arcoeléctrico de las últimas modificaciones dice alguien muy bien me gusta eso que sea verídico bueno claro tiene que ser comprobado que tenga información de la última modificación claro que sí la actualización debe hacerse en mi opinión cada vez que actualizas algo y si no se ha actualizado nada lo que dice Sergio verídico que es verificarlo cada tres o cinco años uno le puede establecer hay empresas que me ha tocado ver que este año producen un chocolate y el otro año un dulce de otra cosa y cambian la la infraestructura porque ahora el chocolate que decía antes no se puede contar la máquina cambian máquina entonces ustedes creen que estos amigos que cada año cambian de proceso cada año deben de actualizar su diagrama si verdad bueno le damos el otro bueno el otro es un procedimiento para una máquina así se le ha convenido llamar pero es un procedimiento de control de energías peligrosas pero el procedimiento de control de energías peligrosas viene de un programa no llega al sistema de gestión sería un subprograma del programa de seguridad eléctrica y miren cuáles son sus componentes ¿sí? Supervisores políticas aislamiento de peligros o energías peligrosas procedimientos específicos para cada máquina ¿por qué? porque hay máquinas que no pueden apagar sin prenderse con un o no no son un radio no son una tele hay máquinas que requieren un procedimiento de apagado inclusive uno de encendido y pueden ser diferentes los dispositivos accesorios la implementación y la instalación de lo que vas a hacer el entrenamiento en implementación de instalación debes de conocer la máquina o sea tener capacitación en ella entrenamiento general del programa y llevar a cabo las auditorías ¿para qué? para que posteriormente pueda ser capacitado de nuevo en los aspectos que falten ¿verdad? ahora sí los pasos del procedimiento hay quienes ponen seis hay quienes ponen ocho ¿sí? OSHA te dicta ocho pasos que son apagado prepararse para apagar más bien prepararse para apagar notificación a los empleados y los supervisores y los involucrados porque existen otros empleados aparte de nosotros que vamos a trabajar con la máquina ¿no? el apagado propiamente el aislamiento de las energías la aplicación de los dispositivos de candado de etiqueta y de bloqueo ¿verdad? la liberación de las energías almacenadas que no siempre es la eléctrica puede ser neumática hidráulica etcétera la verificación de los aislamientos pero aquí lo manejan aislamientos no como aislamiento eléctrico en nuestra parte eléctrica y en esta 70E claro que así lo vamos a tomar pero se refiere aislamientos de separación ¿cómo separamos una energía hidráulica? ¿me puede decir alguien? ¿cómo separamos una energía neumática? ¿qué elemento usamos para poder separar esa energía? una válvula de corte con una válvula de corte aislamos la energía neumática aislamos la energía hidráulica ¿cómo aislamos en una prensa la caída de la parte superior de la prensa la que viaja de la gravedad ¿cómo la aislamos? con un bloque ¿no? le llaman RAM block bueno y finalmente lleva a cabo el servicio los dispositivos de bloqueo dicen bueno pues los van a encontrar en OSHA 1933-333-3-3-B2-3-E y adicionaron este nuevo apartado y dice un dispositivo de candadeo debe ser permitido solamente para candadear asegurar si el candado es fácilmente identificable como dispositivo de bloqueo candadeo en adición a contar con medios de identificar a la persona ¿qué significa esto? bueno normalmente se emplea el candado y la etiqueta aquí está miren este es el dispositivo de bloqueo este rojo es un clip para breaker para dispositivo de protección contra sobrecorriente a la cual se le conduca a través del dispositivo de bloqueo un candado ¿sí? y la etiqueta ¿para qué? pues para que diga no funcionar no accionar prohibido esto el otro el nombre de Gustavo Manuel que está ahí trabajando el departamento de mantenimiento y termino en tres horas ¿no? en tal día etcétera pero ¿qué te permite la norma ahora? bueno te permite que esta etiqueta ¿sí? o la otra o similar que cumpla con las características la puedas sustituir ahora por un candado identificado entonces este es un candado de etiqueta eso es lo que ya te permite ocha y a lo que se alineó NFPA 70E 2021 siempre y cuando el candado esté plenamente identificado de quién es mira aquí está el ingeniero Pedro López ah ok entonces podemos prescindir de la etiqueta ¿queda claro? bien seguimos ahora la energía almacenada esto es parte del procedimiento Loto dice que ahora pues hay un anexo R para el trabajo con capacitores más adelante lo vamos a ver ¿por qué? porque los capacitores han traído muchas muertes cuando intentas descargarlo son no es lo mismo un capacitor pequeñito que un capacitor en media tensión o en alta tensión ¿no? puede ser la descarga mortal bueno pues aquí don Jim Phillips los invita a que vean Easy Mac que es su revista ¿verdad? fabulosos los artículos ahí lo van a encontrar bien para establecer la condición y verificación el proceso de establecimiento y verificación de la condición eléctrica de trabajo seguro se quedó en esto se coloca este párrafo que dice bloquear o liberar energía no eléctrica almacenada que puedan reenergizar partes o circuitos o sea estamos hablando de un actuador neumático o de alguna parte hidráulica o de una palanca que se pueda regresar cuando se active alguna energía mecánica entonces ya está pensando dijeron ahora la expresión fuera de la caja ya la NFPA el comité está pensando más allá de la energía eléctrica y dice oye necesitamos considerar las energías no eléctricas que son muchísimas que pudieran reenergizarme el circuito ok se incluye también una nota adicional bueno pues ahora hay probadores de salida de circuitos y otros dispositivos indicadores similares ¿cuáles son estos? bueno pues hay unos probadores de ausencia de voltaje que nos ahorran cierta chamba de acuerdo a UL1436 ¿cuáles son? mira Panduit tiene uno dice very safe es como decir Coca-Cola o Bingo etcétera ¿no? dice probador de ausencia de voltaje entonces tú pushas este botón lo colocas aquí y en unos segundos el dispositivo va a verificar voltaje de fases a tierra voltaje de fases a neutro voltaje entre fases y se va a poner todo verde cuando indique todo verde significa que ya podemos considerar que tiene la condición segura ya lo necesitamos quitar una tapa medir con un voltímetro y exponernos a una parte expuesta así nada más oprimes un botón y este sistema te va a decir si ya está desenergizado o no ¿qué les parece? ¿ya lo habían visto? estos son los pasos para utilizar un probador tienes que seleccionar el probador probar con el probador luego checar otro voltaje porque es el método de los tres puntos luego volver a probar de acuerdo en que primero o sea pruebo el circuito luego pruebo una fuente conocida que esté a un lado que tenga voltaje y luego vuelvo a probar el circuito a probar y finalmente digo tiene o no tiene ¿verdad? hay o no hay es un pasa no pasa pero este nada más oprimes el botón y te brincas todos esos pasos porque el sistema ya los va a hacer va a probar la fuente va a probar una fuente conocida que tiene como alimentación secundaria va a volver a reprobar y prueba lo que nosotros hacemos en muchos minutos en mucho tiempo lo hace el sistemita este es un gabinete que sostiene Jim y este es el dispositivo y los dispositivos internos bueno se ven a través de la para métodos académicos para explicación académica se hizo ¿verdad? entonces lleva unos TCC y unos TPS y lleva un controlador electrónico ¿verdad? y a través de ese controlador y estos sensores tú nada más oprimes el botón te esperas 3, 4 segundos se pone en verde si es que es favorable ¿verdad? si es que no hay energía y entonces adelante ya puedes abrir con toda la confianza ese panel ese tablero ¿verdad? interesante ¿no? bueno la verdad que la tecnología nos va ayudando cada día más es más versátil muy práctico la verdad que lo vale porque ningún sistema vale lo que va en una persona un trabajador bien ingeniero Melboza le voy a dejar el micrófono para tomar unos 5 minutos para que nos explique cómo va el asunto de nuestros círculos de estudios ¿me escucha ingeniero Salvador Melboza? sí claro sí adelante cómo no sirve que descanses un poquito pues mire antes de que usted comente este es el programa que ya cumplimos ingeniero nosotros en el boletín ICIMEC mi director el doctor Ángel Marroquín de Jesús y su servidor trabajamos en este programa se lo presentamos a usted usted tuvo a bien aprobarlo y hoy cumplimos el doctor Marroquín y su servidor con este programa trimestral fue el primero creo que en la historia y ya lo llevamos a cabo la verdad que nos sentimos muy honrados y muy comprometidos ¿verdad? para poder seguirle muy bien pues yo voy a aprovechar este par de minutos para felicitar a todos los que han participado en estos círculos de estudio y al ingeniero Ruter el ingeniero Marroquín el doctor Marroquín que que tan amablemente han estado entusiastamente trabajando en el comité de capacitación también quiero felicitar a todo el comité de capacitación que han estado trabajando arduamente para esto y para sacar el boletín o revista técnica de nuestro colegio del CIMEC igualmente al ingeniero Laura Landeros por ponernos ya el canal del CIMEC en YouTube en funcionamiento que es donde estamos cargando todos estos eventos que estamos grabando por este sistema y ahí lo pueden consultar cualquier persona que quiera accesar a nuestro canal todos los eventos que tenemos aquí en los círculos de estudio son gratuitos y en el canal obviamente también todo es el acceso es gratuito entonces los invitamos a que accesen a este canal y tengan todo a continuación les voy a presentar el nuevo programa de círculos de estudio que abarca de octubre a diciembre ese es nuestro plan de trabajo ya para todo para todo el año tenemos temas variados de varias especialidades y los invitamos también a que nos acompañen no se los pierdan porque por ejemplo tenemos esto de este primero que va a arrancar la próxima semana el ingeniero Jesús Macías con los métodos de arranque en motores de inducción ya veremos tarifas eléctricas evolución de las telecomunicaciones este lo voy a dar yo una especie de relax también que debemos de ver de otras especialidades acá en el mecánica riesgos en maquinaria y equipo otra vez motores de inducción en industria que el ingeniero Jesús Macías tiene una amplia experiencia en motores y otras áreas y también nos va a pasar esta otra plática el ingeniero Ruter que lo tenemos aquí presente pues también nos va a hablar sobre el diseño de áreas clasificadas en ambientes peligrosos también va a haber un tema de iluminación del ingeniero Armando Sánchez nuestro colegiado y patrocinador de estos eventos también con su empresa LIA entonces nuevamente les voy a hablar yo el siguiente mes en noviembre sobre la tecnología 5G y en diciembre cerramos con dos eventos que es esto de la ISO 500001 y estas normas de sistemas de gestión de energía y finalmente terminaremos con esta ponencia de nuestro presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Ramas Afines la FECIME como que este es el logo aquí arriba que este es el logo de nuestra federación que es a nivel nacional y al cual pertenecemos entonces también todos estos eventos de Círculos de Estudios los estamos cargando en el canal de nuestra federación que lo encuentran como FECIME AC en YouTube todos los invitamos también a que visiten ese canal y se inscriban también al mismo entonces pues muchas gracias a todos los que han participado y están por participar los invito a seguir con ese entusiasmo este año a pesar de la pandemia creo que hemos trabajado bastante bien y pues esperemos que el próximo año ya podamos trabajar con la normalidad que deseamos todos y que tengamos éxito todos pues muchas gracias aquí los sigo dejando con el ingeniero Ruter y terminemos esta plática tan interesante muchas gracias a todos Gracias Inge si es tan amable podemos colocar de nuevo la página del CIMEC porque algunos entraron más tarde por favor la página del CIMEC y el correo etc para que puedan seguirnos ahí si son tan amables muchas gracias bueno vamos a 130 si trabajos que involucran riesgos eléctricos pues de aquí salieron algunos huyendo al 110 como ya habíamos visto al principio y hubo una reordenación una un un recomodo ¿no? bueno pues el 130 hablaba de que cuando no puede establecerse la condición de seguridad o sea el voltaje cero o sea controlar la energía peligrosa pues teníamos que hacerlo cuando una condición de trabajo tenía que establecerse o que los requerimientos de trabajo involucraban riesgo etc pero ahora cambió cambió aquí como quedó bueno aquí hay un 131 se subdividió en 1 y 2 y dice que las prácticas relacionadas con el trabajo seguro deben ser utilizadas para salvaguardar a los trabajadores de heridas cuando ellos se encuentran expuestos a riesgos eléctricos de conductores y partes de circuitos eléctricos que están o pueden ser energizados y dice que los conductores y partes de circuitos que operen a más de 50 volts que no sean puestos a una condición de trabajo segura deberá ser desarrollado de acuerdo a 116 entonces repito trabajos iguales o mayores a 50 volts que no sean puestos en voltaje cero o en control de energías peligrosas deben de aplicarse todos estos requerimientos que siguen del 1 al 4 1 todo lo debe permitirse personas calificadas ahí empezamos con un pero ¿verdad? ¿cómo calificar a la gente? de eso lo podemos platicar al final trabajar con conductores que trabajen con conductores o circuitos un permiso de trabajo energizado que sea elaborado como dice 132 ya lo tenemos que ver aparte una evaluación del riesgo de choque y una evaluación de riesgo de relámpago de arco entonces personas calificadas permiso de trabajo bien requisitado evaluación de riesgo de choque y evaluación de riesgo de relámpago de arco ahora bien dice que se debe de estimar la probabilidad y la severidad del daño dice que la estimación de la probabilidad de ocurrencia de herida o daño a la salud y el daño potencial de herida o daño a la salud deben tomar en consideración esto uno el diseño del equipo dos las condiciones de operación del equipo eléctrico y de mantenimiento estas condiciones eran cinco en el 2015 cambiaron a seis en 2018 y son las siguientes se las comento porque esto no son parte de los cambios estas prevalecen son correctamente instalado correctamente o debidamente mantenido seguir instrucciones de instalación y mantenimiento del fabricante colocar las tapas en su lugar y bien aseguradas como dice el fabricante cerrar todas las puertas y dejarlas bien cerradas y bien colocadas como dice el fabricante y el último que no exista evidencia de riesgo inminente bien pues hablando de condiciones y de mantenimiento ¿no? dice que la probabilidad estimada de ocurrencia de relámpago de arco para sistemas de alterna y directa bueno pues adicionó un nuevo punto que dice que ahora un breaker nuevo o un switch nuevo en su primera ocasión debe de comprobarse ¿sí? ¿sí? debe de considerarse su comprobación ¿sí? y su ocurrencia va a ser alta va a ser un sí porque antes no estaba considerada ni siquiera entonces dice que para este item en la primera ocasión o después de un mantenimiento de la decisión tú no eres en la estimación de la probabilidad que pueda haber una falla en ese interruptor o switch ¿queda claro? bueno hablando de ARC rating es un tema muy extenso yo creo que podríamos programar un webinar adicional tan solo para hablar de ARC rating lo que sí les puedo decir es que ARC rating y ARC retardant no es lo mismo entonces ni toda la ropa de prueba de ARCO es ropa retardante pero no toda la ropa retardante es a prueba de ARCO hay que estar hay que estar muy buzos con eso muy listos en algunas ocasiones tenemos la ecuación normal el equilibrio es este que la ropa a prueba de ARCO supere la energía incidente calculada o estimada ¿verdad? esto en que lo medimos en calorías por centímetro cuadrado esto es lo normal lo que debe ser ¿no? cuánto arriba no especifica la norma pero cuando menos debe de ser mayor dice que para seleccionar la vestimenta de ARCO o algún otro equipo de protección hay una norma de informativa nueva que es la E dice el nivel de ARCO para las prendas sobreponer sobreponer con propósitos de protección a elementos o a la seguridad ¿cuáles son los elementos? nieve lluvia polvo ¿sí? o por seguridad o sea distintivos antes y aquellas no utilizadas para el sistema de protección por capas cuando se trata de protección por capas no requiere que sea igual o mayor de la energía incidente vamos a ver un ejemplo por ejemplo ustedes tienen un rainwear unas prendas como estas para la lluvia y pueden ser de 8 o 10 calorías y tal vez la placa dice bueno es que aquí yo necesito que utilices una de 25 pero suponiendo que no estás en un interior que esto está al exterior y que necesitas protegerte del intemperismo puede que tu trabajo sea con los 25 o más solicitados en la etiqueta pero puedes colocarte esta prenda de 8 o 10 calorías y no hay problema finalmente la que te está protegiendo es la de abajo espero que se haya quedado claro ¿por qué adicionaron esa nota? porque fue motivo de mucha controversia en muchos lugares decían no ahí dice 40 o bueno 25 por ejemplo me traes 25 y 25 y el Rainware el rompevientos etcétera debe ser de 25 no existen rompevientos de 25 existen de 8 de 10 de 12 pero no estaba esa nota aclaratoria los fabricantes lo sabían los diseñadores lo sabían los calculistas lo sabían y triple 1584 y su comité lo sabía pero no lo decía la NFPA 70E ahora ya lo dice ¿hay alguna duda con esto? no hay dudas hay otra nota informativa dice que el calzado de piel o dieléctrico puede ser permitido que lo utilices siempre y cuando se demuestre que para energía y que para la energía incidente a la cual se va a exponer no tenga ignición o sea no se prenda no se derrita o no se deteriore siempre y cuando cumpla esto adelante no hay problema se puede utilizar ¿dónde vemos esto? bueno pues vemos las etiquetas pero chequen aquí qué tamaño de etiqueta ¿no? aquí en este caso pues ustedes no sé si alcanzan a ver cuánto dice aquí en calorías bueno dice 136 calorías ¿se pueden imaginar eso? entonces aquí es mucho no vas a encontrar mira lo más grande que hay bueno si hay de 140 calorías hay de 106 calorías pero pregúntense cuánto cuesta esto y dice es que nada más voy a checar voltaje ah bueno entonces crearon una nota no una excepción una nota en las generalidades del 137C1 y dice donde la exposición de energía incidente sea mayor que el nivel de prueba del equipo de protección personal comercialmente disponible para el propósito de prueba de voltaje o sea no para trabajos no para una maniobra nada más para voltaje dice que te da ejemplos de métodos de reducción de reducción de riesgo obviamente que pueden ser usados para obviamente reducir la probabilidad de ocurrencia o la severidad del daño o la exposición son tres términos diferentes probabilidad de que ocurra qué tan severo es el daño o qué tanto tiempo te expongas pues hasta la fecha no hay otro pictograma bueno se puede tener el otro el pictograma son de son dos triángulos uno con un rayo hacia abajo que es choque y el otro con el rayo con la explosión que es arco pero en esos no hubo cambios pero si esa etiqueta ya es es más es más antigua debe ser de 2012 bien bueno pues entonces aquí las medidas de reducción recuerden para propósito de medición de voltaje nada más dice que utilices instrumentos de aproximación o sea instrumentos sin contacto o medidores en el secundario que hayan sido montados antes de esa prueba o sea desde la construcción el segundo caso dice que si el diseño lo permite observar espacios visibles la verdad que no es muy clara este punto si a través de los espacios visibles vas a poder trabajar o no es muy clara y finalmente incrementar la distancia de trabajo a lo que me parece muy lógico vamos a ver cómo se hace esto bueno aquí tienes por ejemplo una etiqueta básica y este chavo va a hacer mediciones nada más entonces ¿qué hay que hacer? bueno esta barrera con este filtro de color naranja rojo significa la distancia de trabajo bueno ¿qué hay que hacer? incrementar esa distancia de trabajo sin embargo para incrementarlo deberá utilizarse herramientas puesto que este chico no va a poder alargarse los brazos ¿no? entonces ahí vienen las las limitaciones ¿sí? el otro ejemplo de reducción bueno ¿cuál es? pues instrumentos de comprobación por aproximación algo que me parece muy lógico que comparto correctamente con con la medida pues si nada más vas a medir puedes utilizar un dispositivo como este si no lo ven ahí ahí está mira este varias marcas lo hacen lo trae Greenly lo trae eh quien más lo trae ayúdenme se me fue las distancias de arco no necesitan estar marcadas en el piso no hay una norma que lo exija pregunta Luis Martínez que si las distancias deben estar marcadas en el piso no deben estar señaladas en la etiqueta y eso lo pide NFPA 70E no lo pide la norma 29 infortunadamente hay un vacío legal en el 10.2 de la norma 29 digo desviándonos un poco el 10.2 dice que debes de colocar etiqueta placa o rótulo donde si son muy chicas las letras pero para ello bueno debes de indicar las distancias de seguridad y las variables eléctricas cuáles son pues estas entonces si se deben de colocar no dice propiamente que hagas un estudio de arco eléctrico y de choque eso es lo que no dice pero no puedes llegar a una etiqueta si no va a ser una evaluación definitivamente ahora las distancias son muy chicas pero para ello que crees que puedes hacer Luis debes de tener un diagrama unifilar te lo pide el procedimiento 8.2 también de la norma oficial mexicana 29 te pide que tengas diagramas unifilares y permisos de trabajo entonces en el diagrama unifilar tú vas a poder ver que datos de energía incidente hay no necesitas acercarte a la etiqueta puedes también tener un catálogo de etiquetas eso no lo dice ninguna norma que otro método para poder acercarse mira estos llaveros por decirlo así de alguna forma son de tipo dosímetro entonces si te acercas emite un chirrido y emite una alarma visual también en pocos rojos de que te estás acercando a un voltaje ya prohibitivo para tu seguridad espero haberte podido ayudar Luis mira estas son las distancias pero para menos de 600 volts ahí están las fronteras restringida limitada y de arco no significa que estas medidas sean estas fronteras se ejemplificó para menos de 600 volts y un escenario típico que es cuando menos .3 metros de .9 a 1.8 o sea que esta puede rebasar la distancia del arco inclusive dependiendo del voltaje y cuando menos 1.5 metros pero esto se tiene que evaluar y calcular cómo se evalúa y se calcula bueno tenemos IEEE 1584 versión 2018 pero los coloco aquí en el chat solo hay en ay perdón a ver otra vez ahora sí solamente en inglés bien ¿cómo vas a hacer a ver ahora bueno hay una modificación en una tabla es nuevo una adición más bien se subdivide en A y B el C7 del 137 que dice que veas lo relativo al máximo voltaje de utilización para guantes aislados nuevos o sea hace esta consideración para nuevos y en el caso de usados el intervalo máximo de prueba para los equipos que lleven un aislante entre ellos guantes se elimina la columna de voltaje de prueba ¿por qué? porque como decía al principio las normas adicionales o periféricas o de auxilio de esta norma de referencia se van al final en anexos ya no se colocan aquí y se adiciona la distancia de voltaje entre el cuero y el voltaje y el guante de bule más bien ¿qué significa esto? bueno ahorita lo vamos a ver pero dice clase cero etcétera el voltaje en corriente alterna el voltaje recomendado en directa y la distancia entre la guandeleta y la manga y la manga ¿qué es esta distancia entre la guanteleta y la manga? bueno pues es esta miren ahí está media pulgada una pulgada dos pulgadas tres pulgadas cuatro pulgadas si el guante de cuero o guanteleta que ya es una protección mecánica no un aislante fuera más largo o violara esta norma habría un brinco de corriente o sea me quiero explicar el guante cuando tú manejas tus guantes y estás maniobrando interactuando con partes de circuito y cables energizados tu guante queda energizado tu guanteleta tu guante de cuero de carnaza entonces estás trabajando bien trabajando dentro de ciertos términos seguro a través de tu aislamiento de hule para que se pone entonces en la guanteleta bueno para protección mecánica porque el guante de hule es muy frágil se pincha se corta se abre sufre abrasión por algún elemento ¿verdad? queda claro vigilen estas distancias no pueden ser menores a lo que dice de acuerdo a esta tabla vean por ejemplo para mil volts cuando menos media pulgada es mínimo pero por ejemplo para voltajes de 13 mil tendrías que usar el clase 2 y tendrían que ser 2 pulgadas ¿si queda claro? perfecto seguimos aquí también hay una tabla donde dice cada cuando debes de probar blankets son sábanas o cubiertas ¿si? o colchas más bien dice cada 12 meses los guantes son cada 6 meses pero esta es prueba o sea prueba de meterse en un laboratorio y determinar si sigue trabajando bien el aislamiento la inspección esa tiene que ser cada vez que trabajas si trabajas diario si trabajas dos veces al día cuantas veces te los pongas tienes que comprobar primero su integridad mecánica porque por un foro entra la electricidad si soporta el aire del soplado un guante entonces no hay hueco no entra la electricidad normalmente se utiliza métodos neumáticos de prueba hay otro estándar el ASTM de 120 que es para lo que es de ULE y vienen aquí la categoría los voltajes y pues coincide con la tabla anterior dice cada 6 meses prueba si aquí no tienes como probarlo entonces cual será la solución si el laboratorio te cobra más que lo que cueste el guante cual será la solución nuevo verdad ok bueno seguimos muy poco tiempo ya casi terminamos bueno entonces hay una nota informativa para los estándares de la ropa no nada más existen los estándares ASTM con los que trabaja la Unión Americana sino que existen estos que fueron creados en Europa pero ahora ya son internacionales el Comité Electro Técnico Internacional el JEC tiene dos normas 61.482.1.1 y 1.2 para trabajos en vivo son las dos pero una es de requisitos y la otra es la de determinación de los materiales a través de los términos a través del relámpago de arco probando lo que es el ELIM el ATPV y el IBT ¿todos los conocen los términos estos? todos saben que es el ELIM el ATPV y el IBT cuando compra ¿cómo compra la ropa? ¿nadie? por las calorías sí pero las calorías vienen referidas a un ensayo y a unos a unas fronteras limítrofes de desempeño y son ELIM ATPV e IBT vamos a explicarlo brevemente miren el ELIM significa el límite de valor de energía máximo que debe de recibir la ropa o el accesorio el apparel como le dicen los americanos ya sean capuchas chaquetas pantalones overall el coverall es la energía máxima que puede resistir sin dañarse ¿verdad? bueno ahora existen otros dos valores que ustedes lo pueden ver en la etiqueta cuando compran dice exactamente como dice Luis 9 calorías 7.9 calorías 25 etcétera etcétera pero viene entre paréntesis ATPV y tú dices bueno yo estoy comprando calorías pero ¿por qué dice ATPV? o ¿por qué dice este otro ensayo? IBT se refiere a dos métodos de prueba en los cuales las probabilidades son las mismas el 50% de que ocurra de que ocurra que bueno básicamente son lo mismo las dos pretas son por ejemplo vamos a poner un valor de 8 calorías las dos pero unas 8 calorías ATPV y otras 8 calorías IBT en resumen esta es el desempeño del valor del arco térmico máximo al 50% en el cual tú llegas al nivel de la curva de STOL donde puedes recibir una quemadura de segundo grado o sea hasta ahí quiere decir que te va a proteger hasta una quemadura tú lo traes puesto y si son 8 calorías ATPV y si se presentan 8 calorías en el arco tú solamente vas a recibir una quemadura de segundo grado en el otro caso va a ser del mismo 50% de probabilidad pero de que se presente una rotura en la prenda o sea este es más resistente pero te permite que llegue el segundo grado de quemadura a tu cuerpo en este va a ir muy aproximadamente también a la curva de STOL pero se puede presentar una abertura y esa abertura es una abertura del tamaño de 1.6 centímetros cuadrados o media pulgada cuadrada entonces cuando ustedes compren chequen que tan importante es la resistencia de la prenda o la resistencia relacionada con el brico open con la pequeña perforación esta perforación es como cuando ustedes están soldando y saltan las chispas y las chispas perforan la ropa pero las chispas son un tamaño de un diámetro de un milímetro o milímetro y medio este orificio va a ser de media pulgada cuadrada ¿está claro? bueno pues esta es la curva de STOL y STOL dice que conforme aumentas la temperatura y aumentas el tiempo en segundos tú estando abajo de esta curva no vas a sufrir quemaduras de segundo grado cuando tú pasas de este equilibrio vas a tener quemaduras de segundo grado y aquí está el ELIM el límite máximo de la prenda situa parte de la patita de la curva digamoslo ¿no? pero ya cuando pasa del 50% y se integran todas estas probabilidades tenemos el ATPV y en algún punto de esa curva del ATPV tenemos el EVC tenemos el de la rotura es algo más complejo pero bueno se los tenemos que explicar continuamos ¿cómo calcula la energía incidente? ah no perdón las prendas las prendas bueno si quieres ver lo que son ropa en forma general es el ASTMF 1506 si requieres ver lo que es la guía para el lavado o la soportar la flama etcétera vas a ver esta el cuidado vas a ver este estándar la protección contra riesgos en trabajos en vivo bueno lo vas a ver en esta otra norma también en estas dos que ya les acabo de mencionar pero todas estas normas se citan en esta tabla como alternativas a las a las ASTM normalmente en Estados Unidos trabajan con ASTM pero pues muchos contratistas ya trabajan fuera de Estados Unidos y se encuentran que en países como Sudáfrica o Australia etcétera llegan a hacer trabajos o Dubai ahorita que tiene una un boom de construcción bueno ellos trabajan con normas IS no trabajan con normas ASTM entonces concluimos que las ASTM son en Estados Unidos normalmente nosotros hemos adoptado muchas extraoficialmente verdad y las 10 pues se ocupan en el resto del mundo ¿cómo prueban ellos? bueno ahí prueba de tipo abierto y prueba de tipo cerrado pero normalmente se coloca un maniquín que por cierto hay dos palabras maniquín que suenan igual pero se producen diferente una es maniquín con doble N y con Q y eso es para los para la ropa para lo que es el fashion ¿no? la exhibición de ropa y el maniquín con una N y con K pues resulta que es la palabra apropiada para un espécimen que se va a tratar como espécimen de prueba científica o médica pues aquí están los electrodos está el maniquín con K y pues se hacen las pruebas destructivas de las prendas finalmente falta un tema nada más aquí hay una pregunta que todos preguntan siempre y muchos lo hacen con ganas de que les contesten lo contrario a lo que piensan a lo que deducen y es esta terrible pregunta ¿ya saben qué pregunta es? ¿y después del arco lo puedo volver a usar? ustedes digan si se puede volver a usar no dice el ¿qué dicen los demás? pues no ¿verdad? aquí hasta aquí alguna pregunta falta un último tema y nos y terminamos bueno pues yo los espero mañana tenemos un evento de seguridad eléctrica 2018 todavía porque no contábamos con con la salida del de esta norma pero sigue estando vigente aún aquí en México es un buen modelo también también tenemos otro evento de áreas clasificadas y una de para rayos pues ahí los vamos a esperar muchas gracias el último tema el artículo 360 pues este es nuevo y lleva seis secciones es trabajo con capacitores hasta rato hasta rato se los mencionaba hay inclusive un anexo pero aquí las condiciones de seguridad son se muestran aquí en estas seis secciones objetivos definiciones el riesgo el riesgo el riesgo de la descarga de la energía almacenada las medidas de seguridad específicas el establecimiento de la condición de trabajo para capacitores exclusivamente y las barras de puesta a tierra quieren saber más de lo que es el arco eléctrico el método de cálculo del relámpago de arco pues vean 1584 de IEEE versión 2018 porque hay una versión anterior ya está caducada ya tiene ya pasó a mejor vista que pueden ver ahí bueno van a poder ver que existen varios métodos si es menor a 600 volts hay un método utilizo la ecuación de Lee si es mayor a 600 volts se utiliza NFPA viene un anexo si tienes de 208 a 15 mil volts ¿sí? y de falla entre 700 y 106 mil amperios puedes utilizar 1584 y finalmente para corrientes con cortocircuito de fase a tierra monofásica puedes utilizar la tabla D8 1 y D8 2 de NFPA edición 2009 que todavía anda por ahí arrastrándose la tabla bien finalmente pues para las baterías tenemos la evaluación de riesgo en baterías que ya les había mencionado viene en el F7 con ella puedes seleccionar cómo trabajar las baterías ¿por qué? porque las baterías llevan más riesgos llevan choque y arco o sea relámpago de arco para parte llevan el riesgo químico y térmico que producen las sustancias que llevan y hay un diagrama de flujo para evaluar esos riesgos asociados de baterías en la figura 7 y de los capacitores en el anexo R aparte del 360 que es nuevo bueno el anexo R aumenta todavía la literatura para ver cómo se califica y se entrena alguien que maneja con capacitores cómo evaluar el riesgo de choque el de cortocircuito cómo evaluar una ruptura interna elabora el riesgo de los capacitores el riesgo de choque la energía almacenada el relámpago de arco la onda expansiva del arco y finalmente cómo probar los capacitores y poner a tierra apropiadamente con eso terminamos todos los cambios de la 2021 yo estoy a sus órdenes este es mi correo gustavo.espinoza.router de email mis páginas web donde estoy integrado es una integradora G3H ahí aquí falta un .com bueno y el de mi unidad de verificación los teléfonos ahí estoy a sus sus órdenes si alguien tiene alguna pregunta lo puede hacer en este momento todavía adelante abra su micrófono si quieren hablar con todo gusto muchas gracias terminamos en tiempo son las 9 alguna opinión de los maestros que están ahí también maestro no sé si hay algo que adicionar espero su opinión si son tan amables gracias gracias Gustavo si la verdad es que vino muy cambiada o viene muy cambiada la 2021 respecto a la 2018 que le agregaron nada más el aspecto humano en la 2018 respecto a la 2015 pero esta trae muchos anexos y muchas cosas muy diferentes yo creo que la CICATE que fue la IEEE 1584 que cambió del 2002 al 2018 importantemente hizo que les picaran las costillas a los de NFPA para este cambio importante eso es lo que yo puedo apreciar fue un poquito de presión no cree maestro la alineación no no se quiso quedar atrás NFPA respecto al cambio muy muy importante de IEEE por ahí preguntaban que si los guantes vienen marcados en calorías los guantes de cuero en calorías por centímetro cuadrado los que van encima de los de ULE y los de ULE en kilovolts muy buena pregunta Sergio muchas gracias gracias maestro por su opinión si hay alguien más que quiera tomar la palabra con todo gusto los compañeros los colegas de otras latitudes también sería muy importante para nosotros saber si su opinión si son tan amables que pongas tus datos nuevamente Gustavo aquí está mire tengo esta página web g3h.com.mx o mi asistente aquí está Carla Mendoza casi 24 7 la pobrecita clientes arroba g3h.com.mx ahí estamos lo pongo aquí en el en el chat también con todo gusto muchísimas gracias chau chau